No va a salir Un vasito nada más Mi barrio Era mi barrio Era mi barrio Hasta que se me echó mi amigo Ahí está para Fujimori Ahí está mi amigo Amigo Sírvame esa copa Esa copa rota Quiero desgambiar Hoy me fue con la vida Amigo Ella ha despreciado Todo mi cariño Que yo le entregué Y se fue con el otro Amigo Siempre me prendo En esa copa que está rota Quiero ver Como sangro por su amor Por ella hasta la muerte Amigo Que no me importa lo que diga mala gente Si estoy loco ya perdí la razón Tomaré hasta la muerte Para la jovena bosquera La gente de Nicaro Y ahí de mis alegrías Arriba huevuras Nos vamos a huevuras Y antiguo barrio Claro que sí Hasta que se fue con otro Para estética Amigo Amigo Ella ha despreciado Todo mi cariño Que yo le entregué Que yo le entregué Y se fue con el otro Amigo Que no me importa Que no me importa en esa copa que está rota Quiero ver Como sangro por su amor Por ella hasta la muerte Amigo Amigo Ya no me importa lo que diga mala gente Si estoy loco ya perdido la razón Tomaré hasta la muerte Amigo Amigo Que no me importa en esa copa que está rota Quiero ver Como sangro por su amor Por ella hasta la muerte Amigo Que no me importa lo que diga mala gente Si estoy loco ya perdido la razón Tomaré hasta la muerte Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Chaclacayo, arriba Chaclacayo, para la locura, para Huacho, un orden, arriba Chocica, Chaclacayo, Morón, Caña, toda la calentera central, arriba Morón, Caña, con cariño, Si te hice un lugar, más allá de esa vida, ahí te esperaré, amada mía, porque pa' nuestro amor, no existe la frontera, siempre perdurarás a que muera, Quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Adiós amor, no llores más, que puedo hacer, solo tener resignación Adiós amor, no llores más, que puedo hacer, solo tener resignación Para Chile, la gente de Chaclacayo, feliz cumpleaños de Chile, si existe un amor más allá de las fronteras Y nos vamos a Ñaña, Morón, nos vamos a Huebra, nos vamos a Chocica, Estética Mundo, allá vamos a Chocica, Rico Morón, para Macona Producciones Si existe un lugar más allá de esa vida, ahí te esperaré, amada mía, porque pa' nuestro amor, No existe la frontera, siempre perdurarás a que muera, Quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Adiós amor, no llores más, que puedo hacer, solo tener resignación Adiós amor, no llores más, que puedo hacer, solo tener resignación Quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, cuando tenga que partir, darte un beso en los labios, abrazarte y ser feliz, Adiós amor, no llores más, que puedo hacer, solo tener resignación Salud mi padre el alma, la rata, buena rata, buena rata, buena rata, Buenas poquitadas, para bacanas producciones, no hay más, no hay más, Vamo mulato, mi papá de mulato, ahí está, Pulando para qué La gente es vital ¡Ay! ¡Qué rico! Saludos a los cuervos de Fujimori